Hicoglicemia y hiperglicemia, algunos trastornos metabólicos más frecuentes en el recién nacido. Lo que compete a la icoglicemia, siempre recordar que en lo que es glucosa, ya la glucosa materna debe hacerse un dosaje, todo gestante entre las 28 y 34 semanas, debe hacer la pura tolerancia a la glucosa, ¿no? Para ver, pues, si tiene lo que se llama una diabetes gestacional, que es la más frecuente en relación con la diabetes insulino dependiente o diabetes tipo 2 que tenga antes del embarazo, ¿no? Entonces, en la placenta no necesita casi mucho, cosa de la glucosa para que pase hacia el feto y recordar que la glucosa del feto no puede regresar a la materna y la glucosa fetal corresponde a dos terceras partes de la glucosa materna. Entonces, de hecho, que si la mamá tiene una hiperglicemia o una diabetes gestacional, pues, va a tener también el feto un aporte aumentado de glucosa condicionando un mayor desarrollo fetal, ¿no? Salvo que haya hipoflujo, a pesar de que la mamá tenga diabetes y haya hipoflujo vascular, no le va a llegar adecuadamente, ¿no? Entonces, la segunda parte de la gestación también dice que es un estado pseudo-diabetogénico producto de estas hormonas, hacen que la insulina no sea tan activa y, por lo tanto, puede elevarse ligeramente la glucosa, ¿no? La insulina fetal se detecta, como ven, a la octava semana, pero no tiene nada que ver casi mucho con lo que es el almacenamiento hacia los tejidos, sino más tiene que ver con el crecimiento, un factor de crecimiento insulínico, ¿no? Es importantísima la insulina para el crecimiento, ¿no? El exceso de glucosa, que también condiciona que se produzca hiperinsulinemia, es capaz de promover un crecimiento somático excesivo en niños macrosómicos o grandes para la edad gestacional y si falta, pues, la glucosa, no hay una buena alimentación, va a haber una disminución en el crecimiento. Vamos a tener fetos o recién nacidos pequeños o RCUs, ¿no? Como ven, entre las 22 a las 40 semanas, en las últimas semanas, donde se aumentan los depósitos, no solamente de glucógeno, sino también de letrolitos, calcio, fósforo, magnesio, todo esto se produce la creción en el último trimestre, ¿no? Si un bebé nace de 24 a 26 semanas, vean, más o menos el promedio de peso que puede tener, ¿no? Conforme pasa, en las 22 semanas se va aumentando potencialmente el crecimiento somático del bebé, ¿no? Y aumentando los depósitos de glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular, ¿no? Si nace antes de tiempo, no va a tener tantas reservas y, por lo tanto, condiciona que los prematuros no tengan tantas reservas y hay pulicemia, ¿no? Los términos que ustedes ya conocen manejan la gluconeogenesis es la ruta por la cual se sintetiza glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos, ¿ya? Principalmente el luisherol, ¿no? La lanina, el lactato, ¿ya? Especialmente los aminoácidos, ¿no? Casi todos aminoácidos. La glucogenólisis es, su palabra llama albisis, ¿no? Degradación de glucógeno para formar glucosa. Ya lo mencioné, después del hígado, el músculo es el segundo almacén de glucógeno. La glucogenogenesis, o la formación de glucógeno, se produce más generalmente en el último trimestre, ¿no? Se almacena a nivel hepático. Entonces, un bebé a término va a tener menos chance de hacer hipoglicemia. Y la glucólisis es la ruta para degradación de la glucosa por medio de la oxidación. Al hacer una interrupción de la placenta, ya no le va a pasar sangre, a las veces nutrientes, dentro de la glucosa. Por lo tanto, el bebé tiene que adaptarse al medio extrauterino produciendo una movilización de una glucosa endógena, donde está almacenado. Pero para esto tiene que activarse las hormonas. Un complejo de hormonas, cuántas reguladoras, que se llaman la epinefina, glucagón, GH, ¿no? La insulina ligeramente disminuye su actividad y su producción. ¿Ya? Un recién nacido sano, se habla que las dos primeras horas hay una baja de glucosa. Unos hablan de 20, de 25, de 30. Ya he visto que estos pacientes no tienen clínica, ¿no? Pero vamos a ver el concepto de hipoglicemia a partir de cuando hablamos, dependiendo del tiempo de vida o no, hablan de un valor en absoluto, ¿ya? Entonces, ya lo mencioné. Mientras un bebé tenga el nacimiento, ya les mencioné que también cuando hablamos de presión, hablando de hipotensión o shock, aquellos bebés, cuando hicieron el estudio de quién tiene más presión arterial normal, los que nacen por vía cesárea, los que vía, por vía vaginal, los que nacen por vía vaginal, obviamente, porque están sometidos a mayor estrés, a mayor secreción de catecolaminas y eso induce, ¿no?, a que se produzca una persona arterial media normal un poquito más alta que los que nacen por vía cesárea, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Van a tener una mejor regulación, una mejor regulación. Dentro de ellas las catecolaminas, cuando uno nace, está estresado y ese estrés le sirve para que estas hormonas condicionen a la degradación del glucógeno formando glucosa. Vean que al nacer un aumento y luego tiende a normalizarse, ¿no? El glucagón también nace y aumenta. La insulina, uno nace y diminuye su actividad y su producción. ¿Para qué? Para que estas catecolaminas de glucagón aumenten, cuando baja la glucosa, estos de acá empiecen a aumentarlo y se mantenga, ¿no? Y obviamente, si es que hay reservas también, si no, ¿de dónde van a sacarlo? El niño ya toma leche o le pone su vida si está en NPO, ¿no? El glucógeno que está almacenado se tiende a consumir y de hecho que luego se va a estabilizar a mantenerse. Las funciones de la insulina y las de las otras hormonas contrarreguladoras, esto ya lo conocen ustedes, generalmente la insulina es una hormona que es de formación, no de lisis, ¿no? Vean que la lisis se ve inhibida por la insulina, ¿no? Generalmente la insulina es una hormona formadora de crecimiento del tejido, por lo tanto va a formar y estimular la producción de asintes de proteínas, de carbohidratos, de todo lo que tiene que ver. En cambio, el glucagón estimula la destrucción del glucógeno, ¿no? A medida que, como les digo, se disminuye el glucógeno hepático, va a tener que contrarrestarse esta disminución de glucosa a través de mecanismos de producción de glucosa que no provengan de los aminoácidos, como la neoglucogenesis, ¿no? Desde la lanina, luego de los ácidos brazos, de los cuerpos cetónicos, se convierte en glucosa para mantener una glicemia normal, ¿ya? La alteración de estos mecanismos, la falta de depósitos, ¿ya? Hacen que se dé el, cuando hay una movilización exagerada, una hiperglicemia, o cuando hay una disminución poco productiva, pues, este, hipoglicemia, ¿no? El turnover de glucosa viene a ser el balance entre la tasa de producción hepática, la tasa de utilización periférica, ¿ya? ¿Quién de ellos tiene más, el prematuro tiene más turnover de glucosa comparado con la tercera o comparado con el adulto? Porque, de hecho, que las neuronas, los glóbulos rojos, si ustedes comparan la cabeza en relación al tamaño del cuerpo, el prematuro es más grande de su cabeza, ¿no? Casi, ¿no? Miren, en comparación con el adulto. Por lo tanto, el cerebro, el 60-80% de la glucosa lo consume el cerebro, ¿no? Y de ahí la importancia de que si es que hay poca glucosa, el primer órgano que se lesiona es el cerebro. Y si hay lesión cerebral, pues, imagínense cómo va a quedar ese bebé, ¿no? Entonces, este, cuando, hablando de fisiopatología o cómo se produce, ¿no? Generalmente, acá va a estar en la imagen demostrada por el caño y el desagüe, ¿no? En esta pileta, ¿no? Vemos que cuando la producción de glucosa es adecuada y el consumo es adecuado, vamos a tener una normoglicemia. Cuando la producción, este, de glucosa, a través de los mecanismos de las hormonas contrarreguladoras, se establece y está adecuadamente, no hay poligemia. Pero, ¿qué pasa cuando en la pileta o la producción está disminuida? Su consumo puede ser normal, pero la producción está disminuida como, por ejemplo, en los prematuros, que no tienen reservas que le, que van, ¿de dónde van a formar, no? Encima, no tienen ni músculos, son como gatos, digo, le digo unos gatos en la oscuridad, le digo, otro gatito. Entonces, no tienen reservas, no tienen, entonces, van a ser hipólices. Encima, si no reciben leche y de hecho, no está adaptada para tomar leche, pues, no le pones un adecuado B y G o una infusión de glucosa, pues, va a ser hipoglicemia. O a la inversa, que su producción es normal, ¿ya? La producción de glucosa es normal, pero el consumo es exagerado, aumentado, como en los grandes o los macrosómicos, esto es con esideoblastosis, ¿no? Van a estar, han estado acostumbrados a consumir harta cantidad de glucosa porque tienen mucha insulina. Cuando nacen y no hay esa producción, la poca glucosa que tienen, lo van a consumir y condicionan a pesar de que son grandes y macrosómicos, tienen buenas reservas, pero no se abastece para producir mucha glucosa y desarrollan hipoglicemia, ¿no? Entonces, la hipoglicemia es una de las patologías que en su clínica generalmente no es, no tiene, no es patrónomónica, es similar a los síntomas de una, de cualquier otro trastorno, tanto hidroletarírico como infeccioso en los neonatos, ¿ya? Entonces, vemos que la hipoglicemia puede causar lesión neuronal y se asocia a secundarias neurológicas más adelante en un 25% de los casos, ¿no? Como le digo, si tu bebé hace hipoglicemia cuando nace, ahora mamás cuando quieren que sean puro pecho, yo les digo, les repito, no soy fanático de las fórmulas, pero tampoco, tampoco soy extremista en decirle como neonatólogo de que se alimenta con puro pecho materno, ¿no? Con puro pecho materno, las mamás sediadas, ¿no? Adoloridas, sin poca producción y le nace un macrosómico de 4 kilos, poquita cantidad de leche produce, el bebé se desmaya llorando y las enfermeras a veces dicen, denle puro pecho, denle puro pecho, mientras más le suciona, más le produce, malo, pues nada, el estrés de la mamá, se ponen a llorar los dos, te vas a tomar las glucosas, imagínese, con hipoglicemia, incluso se hospitalizan a veces, ¿no? Llega convulsional, por solo el hecho de no haber ayudado a este bebé con unas tomas de fórmula, ¿no? Entonces, no hay que, hay que, no hay que ser tan, o no, tan más papistas que el papa, ¿no? Hay que ayudarlo, ¿no? Pero si la mamá produce bien, es parto vaginal, es su cuarto hijo, eh, tiene buena producción, que siga lactando, ¿no? Rebe, como dice, lactancia libre de manda, quiere decir, cada vez que quiera, ¿no? ¿Ya? Cada vez que quiera, la hora, dos horas, tres horas, pero no debe pasar tres horas sin lactar un bebé, ¿ya? Entonces, las hipoglicemias causan daño, hay que ser menos permisivos con valores de glucosa, ¿ya? Entonces, eh, hablando de definición, cuando yo hablo de hipoglicemia, antiguamente, hace diez años, más o menos, hablando, más o menos, estamos en dos mil, veintidós, hace diez, dos mil, dos mil, dos mil, cuando yo empecé por ahí a estudiar, eh, estaba ya en, en, en universidad, entonces hablaban de hipoglicemia cuando la glucosa era menos de cuarenta, por el dos mil diez, nos aumentó el valor, hablar de cuarenta y cinco, algunos todavía hablan de hipoglicemia cuando es menos de cuarenta y cinco, pero actualmente la Real Academia o la, la canadiense, eh, habla de, y la OMS también, cuando, este, la valor de glucosa es menos de cuarenta y siete, ¿eh? Entonces, independientemente de la edad del bebé, de las horas de vida, se toma este valor, ¿no? Menos de cuarenta y siete a los dos, tres, cuatro horas, dos, tres, cinco, seis, siete, o veintiocho días hacia abajo, va a ser hipoglicemia cuando el valor de glucosa es de menos de cuarenta y siete, ya, independiente si es grande o pequeño, si es prematuro o no. Ya, y para la Academia Americana de Pediatría, cuando el valor es menos de cuarenta y cinco, y para el Consejo Europeo, ellos son más agresivos todavía, hablan de hipoglicemia cuando es menos de cincuenta, ¿ya? ¿Por qué? Miren, en el año mil novecientos ochenta y ocho, si usted dirá, doctor, no se ha actualizado esta, esta literatura, pero yo les pongo para que vean que hace treinta y cuatro años, de repente ustedes ni vean nacido, ¿no? ya habían hecho estudios de que la, de que el valor de glucosa por debajo de cuarenta y siete, ¿no? Habían tomado estos valores y habían hecho seguimiento a los recién nacidos, menos de mil ochocientos gramos de aprematuros, tenían a los años, en este caso año seis meses, año y medio, tenían desarrollo alterado a nivel motor y cognitivo, cuando han tomado valores menos de cuarenta y siete, imagínense. Imagínense, en el año ochenta y ocho, entonces, hicieron un estudio observacional multicéntrico, y de los seiscientos sesenta y uno, siguieron a quinientos cuarenta y tres, donde vieron, ¿no? Donde vieron que había alteración del desarrollo motor y cognitivo, cuando tomaban como hipoglicemia menos de cuarenta y siete, imagínense. Entonces, desde ese tiempo se vio la importancia, de que no deberían manejar valores menos, si bajan, si toman como hipoglicemia menos de cuarenta, vamos a tener más secuelas, o sea, recién actuó cuando la hipoglicemia está en treinta y nueve, no, hay que actuar cuando la hipoglicemia está en menos de cuarenta y siete, no sé, no sé si me dejo entender, que si mientras más agresivo soy, menos lesionado voy a tener más adelante, ¿no? Menos, menos, dijo uno borrego voy a tener, ¿no? Menos que se compren por un, por un tupper, menos se van a dejar comprar. Entonces, yo quiero más gente, más inteligente, no quiero más gente que, que no sepa pensar, ¿no? Entonces, eso es lo que le importa a los países adelantados, ¿no? Por eso es que en Europa, miren, hablan los europeos, ahí les conviene no tener brutos, no tener más inteligentes para que su país, pues, busca más, menos, menos subdesarrollado, ¿no? Y es lo que acá en el Perú, con los países de, de tercer mundista, pues, no, los gobiernos, los que están en poder, quieren tener más brutos para que sigan sus yugados a ellos. Entonces, no hay que permitir eso a ustedes como médicos, tienen que manejar valores o estándares de que menos se te enferme un niño, menos secuela va a tener, y va a ser su potencial inteligencia en general de todo, va a ser más, ¿no? Entonces, el recién nacido a término, la, en cuanto a la frecuencia de presentación de la hipoglicemia, ya ustedes ven que los hijos de madre toxémica, o los hijos de madre diabética, eh, los RCUs, ellos tienen más riesgo, ¿no? El prematuro, el término 5%, el prematuro 15%, no le recibió 20%, ¿no? De, de presentación de esta, de esta hipoglicemia. Eh, de cada mil nacidos vivos, hasta tres pueden, pueden desarrollar hipoglicemia, que a veces es sintomática, y a veces que no, se detecta a tiempo. Les comento, estaba haciendo la residencia de Neo ya el último año, llega una colega pediatra a dar a luz al revagate, y se dio luz a las 8 de la noche, cuarto vaginal, se durmió toda la noche, estresada, y a las 6 de la mañana se despierte, el bebé llora y llora, a las pocas horas se empezó a dormir, se le ve, ¿no? Estaba llorando toda la noche, le tomaron glucosa a valor de 35, ¿no? Otro valor 40, hace mucho tiempo, y publicé, mi doctor, ¿qué hago? Eh, le había que ver, tomarle, descartar sepsis, factores de riesgo para sepsis, no había, eh, todo control es ok, ¿no? Se le dio, este, me dijo, mira, hay que darle, no, no lactaba, no, no lactaba, ni por vibrar o nada, se le puso sondita, número 8, eh, y se le dio, pesaba 3 kilos 535 de leche, ¿no? Fórmula, a la hora la controlamos, el bebé estaba más despierto, no había distrés, no había nada, su glucosa ya era 60, imagínese, era porque se había quedado dormido, pero previamente ya le sacamos muestras para descartar, si no era policitemia, pero para policitemia tiene que estar rubicundo, ¿no? A menos que sea morenito, o de raza negra, de que no se nota mucho en la policitemia, ¿no? Ni la hitericia. Pero, en este caso, se le tomó análisis, hemograma y PCR, y todo, el grupo y factor, todo, no había signos de infección, aprovechó ahí en tomar el grupo y factor, ¿no? Negativo, y era simplemente porque la pediatra o la colega se había quedado dormido. Entonces, vean que es por falta de aporte, ¿no? Entonces, a veces, y en su seguimiento, pues, se hizo solamente una vez, y no creo que se han muerto muchas neuronas en ese bebé, pues, en su seguimiento hay que hacerle un control, porque tener mucho cuidado en ese dato, ¿no? En el Revalgetti, hicieron un estudio de que en las unidades de cuadras intermedios, es más, de hecho, que sus bebés están más enfermos, que en comparación con el alojamiento conjunto, donde los bebés están con las mamás, el 1% de ellos estaban hipolisémicos, los factores de riesgo, ustedes lo repasan, ya tengo un prematuro, ¿no? Miren, el dedo, o así, ¿no? Tengo fotos con el dedo que me agarra toda su mano el bebé, y mi dedo no lo llega, ¿no? Es más grande mi dedo que, o el dedo del que agarra acá, que es su mano, completa. Entonces, son pacientes de 700, 800 gramos, que son muy frágiles, ¿no? Y ellos, ¿qué reserva van a tener? ¿No? Como les digo, es más cabeza que cuerpo, y la cabeza, pues, más consume la glucosa, y se daña más, si es que no, le da un buen aporte. Entonces, la prematurez es una de las causas, o factores de riesgo que presenta el pulicemia, el RCU, alteraciones de metabolismo de glucógeno, alteraciones, este, errores innatos de metabolismo, ¿no? ¿Ya? Difusión hepática, que poco se ve en neonatal, déficit de crecimiento hormonal, déficit de cortisol, ¿no? Arcelaciones de cortisol. Incremento de consumo de glucosa, cuando hay mucho consumo de glucosa, por ejemplo, el hijo de madre diabética, comparen, miren este gordito, con este de acá, un a término, uno de cuatro, a cinco kilos, pues, va a tener que tomar, pues, buena cantidad de leche, y si no le das, pues, va a hacer hipolicemia, ¿no? Y encima hace dificultad respiratoria, sin ser neumonía, ¿ya? Entonces, los que tienen consumo aumentado de glucosa, y si no le das, va a hacer hipolicemia, son el hijo de madre diabética, grandes, la sepsis también, la policitemia, porque los glóbulos rojos, su alimento único, la glucosa, por lo tanto, mientras más glóbulos rojos tenga, más glucosa va a consumir, y rápidamente va a hacer hipolicemia, la asfixia perinatal también, ¿no? Hay alteración en la producción de glucosa, ¿no? La penicillinemia materna, el síndrome, es el nombre del Bay-Grid-Weidema, entonces, tiene, estos son grandes, estos bebés son grandes, macrosómicos, macroglosia, ya, hepatoesplenomegalia, entonces, esos bebés tienen, a hacer este, hipolicemia, ¿ya? Los signos son inespecíficos, son inespecíficos, se parecen a una sepsis, se parecen a una hipocalcemia, se parecen a cualquier otro, el trastorno, la única manera de hacerlos, con el análisis, la muestra, tomando de glucosa, siempre descartar, cuando hay una emergencia, con clínicas de sepsis, también tomen su glucosa, ¿ya? Unas tiras de glucosa, que te van a dar, pues, un valor aproximado, ¿no? Son inespecíficos, al inicio, generalmente son, cuando se da al inicio, las sintomatologías, son del estrés, o sea, cuando falta la glucosa, ¿qué hace el cuerpo? Trata de que las hormonas contrarreguladoras, catecolaminas y todo esto, hacen que tu cuerpo se active, y llores intensamente, llanto agudo, irritable, llega un momento, que estas hormonas, no tienen, no me jala la glucosa, pues, te vas a volver hipoactivo, letárgico, ¿no? tremoroso, ¿no? Y incluso amnia, y cianótico, débil, todo lo que viene, succión pobre, como no succión, como le mencioné el hijo de la colega, que no podía sucionar, le dimos de tu modo glucosa, tú, empezó a sucionar. Convulsiones y coma, pueden morir todas, ¿no? Pueden llegar a estados convulsivos, polipuliciales. Por lo tanto, pues, van a tener, secuelas, ¿no? Hipoglicemia transitoria, cuando se clasifican, es transitoria y persistente. Transitoria, cuando es menos de siete días de duración, o usan VIGs, velocidad de infusión de glucosa, menores de doce, y hipoglicemia persistente, si es que, tiene un VIG, que usan VIGs, por encima de doce. El VIG máximo que puedes utilizar, es hasta veinte, ¿ya? La administración continua, por más de siete días, de esta, de esta desgrosa, ¿no? ¿ya? Entonces, el hijo de madre diabética, vemos que, la hipoglicemia materna, mucha glucosa en la madre, condiciona que a nivel fetal, también pase mucha glucosa, y que a nivel de, de lo que es el páncreas, haya hipertrofia de estas células beta, que producen insulina, y de hecho que, si hay mucha glucosa, lo hacen que lo almacenen, ¿no? A nivel hepático, o si no, a través de la grasa, de los músculos, una vez que uno nace, pues, este bebé, pues, se hace el suministro de glucosa, no hay dónde jalar, lo que hace que, los mecanismos contrarreguladores, de, se produzcan, tengan que, acondicionar a la producción de glucosa, pero no hay, si no hay glucosa, no hay dónde jalarlo, y está consumiéndose, por mucha insulina, condiciona al hipodicel, ¿no? El caso de hipodicemia transitoria, ya ven ahí, que es sepsi, shock, hipotermia, polisitemia, hijo de madre diabética, asfixia, ser, entonces, son causas que, la hipodicemia dura menos de 7 días, ¿no? Y cuando, cuando es este hipodicemia, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si así tiene que hacerse un tratamiento, de una sanguínea transición parcial, le sacas un poco de sangre, y le pones soroxiológico, y le baja la concentración de los glóbulos rotos, ¿no? Corrige rápidamente la causa, y se disminuye, se soluciona la hipodicemia. Cuando hay hipodicemia persistente, empezar, empezar que, pensar en esto de que haya alguna causa que condicione al aumento de la producción de insulina, y por lo tanto, si no le pone glucosa, pues, el hiperinsulina va a estar ahí consumiendo toda esa glucosa que le pone, ¿no? No hay hipodicemia. Entonces, hay que darle bastante VIG, como ellos, en la anisidoblastosis, la perplasia o enoma de células, célula insular, o deficiencias hormonales también, Ivo para el tiroidismo, deficiencia de CTH, o la insuficiencia de la enfermedad primaria, ¿no? Diagnóstico, como les dije, hay que sospecharlo, sobre todo cuando los bebés, cuando tienen factores de riesgo, son tomaternos como neonatales, ¿no? Ante, generalmente, la mayoría son asintomáticos, ¿ya? Salvo que el valor de la glucosa baje por encima de 30, generalmente, o de 25, refieren que puede condicionar a que estos bebés salgan hipodicemia, con convulsiones, ¿ya? Con convulsiones. Entonces, ¿cómo sé que tiene hipodicemia? Rápidamente, con tiras reactivas, y, si, generalmente dice, doctor, ¿cuánto tiene? 40, ¿otro valor? 50, total, ¿a quién le creo? La primera o la segunda. A ver, un tercer valor, pero doctor, no lo voy a pinchar otra vez, no, no lo vas a pinchar, limpiarlo bien, y del mismo huequito que le has hecho, a ordeñarlo, una buena goma. La tercera me salió 55, entonces no eres policía, o sea, 40, 50, 55, no es hipodicemia, simplemente hay que darle más aporte, y listo. Pero si el primer valor te salió 40, el otro 35, ya no le vas a repetir, porque ya tienes dos valores casi continuos, ya no es casi hipodicemia, y ves, ¿qué se trata? Este bebé suena a término, hay factores de ser y nada, ha tomado leche, ha estado con la mamá ya, entonces hay que darle fórmula, le das fórmula, y corre, de todas maneras descarten sepsis, ¿no? ¿Ya? Entonces, la glicemia sérica siempre es importante para confirmar el diagnóstico, y para actuar, para actuar, este, si le vas a dar un tratamiento, es las tiras reactivas, porque lo tienes a la mano, ¿no? No vas a esperar el valor de la glicemia sérica, porque te demora una o dos horas, y te demora una o dos horas, y el bebé sigue con glucosa baja, pues no vas a esperar eso, porque si no hay mayor daño. ¿Ya? Lo que hacen es, este, tomar el valor, ¿Ya? Y actuar. Tenga en cuenta que, el empleo de tiras reactivas es el objetivo de controversia, en cuanto al diagnóstico definitivo, no es así, simplemente es con la glucosa sérica, ¿no? Plasmática. Hay que limpiar bien, no lo pinchen, acá les he puesto este ejemplo, porque lo han pinchado en el talón, en el talón en el centro, ¿Ya? Aquí está el calcaño, y está en cimita, y pueden pinchar, y producen más dolor, porque han lesionado el periósteo, y encima puede decir, no lo limpiaron bien, metieron la bacteria, o osteomilitis, ¿No? Infección ósea, ya, se pinchan los costados, a los bordes, y no sean agresivas, ¿No? ¿Ya? A ustedes, como les digo a las enfermeras, a los médicos sobre todo, y a los residentes que siguen poniendo glucosa, en glucoteas cada 12 horas, cada 8 horas, y el niño está sin dextrosa, está solamente con antibiótico, y le va a estar succionando, ok, está a punto de irse de alta, y sigue tomando glucosa. No te pases, le digo, a ti te voy a pinchar cuando estás durmiendo, a ver cómo te va a sentir, te sientes, ¿Te gustaría? No, entonces no, pues no lo hagas, ¿No? Entonces, si no tiene dextrosa, endovenoso, no está recibiendo dextrosa, solamente leche y antibiótico, simplemente, no le pinches, ¿No? Porque ya ha tenido sus valores anteriormente normales, salvo que sea un factor de riesgo, o que este, esté con vía, sí, le debes tomar cada 12 horas, los primeros 7 días, o los primeros 4 días, cada 8 horas, o dependiendo, y luego que pasas cada 12 horas, y luego si estás enviando venosa, hidratación, solamente cuando haya clínica, ¿No? Toda hipoliseemia natal debe tratarse aunque sea sintomática, sí o sí, entonces yo tengo que decir, como les dije, si es hipoliseemia, puede ser que sea solamente esa, pero siempre descartar algo que lo puede matar, cuál es la sepsis, ¿No? Y eso lo sé, si es que hay clínica, y si el hemograma, o el PCR, o la procasitonina, me salió patológico, probablemente, sea un cuadro séptico, que esté empezando con su, con debutando también, con hipoliseemia, entonces hay que tratarlo, y encima, si es un prematuro, encima, si tiene factor de riesgo, como ver con hito, con RPM, o con corio, de hecho, que se debe ser ganoso antibiótico, y hay que actuar, ¿No? Entonces, en la transitoria, yo le pido hemograma, PCR, procasitonina, glicemia central, ¿No? Veo si es polisistémico, si es sepsis, ¿No? Ya actúo, ¿No? Pero si persiste, esta, esta hipoglicemia, hay que hacerle, dosaje en el pico, en el punto crítico, y a esa hipoglicemia, justo ahí, le tomo estas hormonas, insulina, CTH, todas estas hormonas, para ver cuál de ellas está alterado, y puede ser una de las causantes, de la hipoglicemia persistente, ¿No? ¿Ya? Puede llegar hasta tomar, ecografías, tomografías, cuando hay espátula, pero no me ganan, para pensar o no, que haya tumoraciones, como las causantes, ¿No? Entonces, hay que, medidas generales, primero, evitar, ¿No? ¿Cómo podemos prevenir? Evitando, pues, una hipotermia, manejando, adecuado, recién nacido, que no nazca con depresión, si nació con dificultad, inmediatamente actuar, si pensamos que ese niño puede ser al sepsis, no hay que darle de alta, hay que tomar, personal descontrol, si ese niño tiene enfermedad hemolítica, pues, también hay que reservarlo, inicio precoz de la lactancia, ¿Ya? Rápidamente, antes de la hora, debe tomar pecho, ¿Ya? Si le nace, antes de la hora, o justo a la hora, darle pecho, ¿Ya? Y especialmente, monitorización de los bebés con factores de riesgo, identificar recién nacidos, y evaluar la tolerancia, y tolera vía enteral, asegurar la lactancia materna precoz, y adecuada por succión directa por sonda, ¿Ya? Si no tolera vía enteral, iniciar endovenoso, la leche materna, es como si le estuviera dando destroza al 7%, ¿Ya? La destroza, ahí al 5% y al 10%, que pueden convertirlo al 15, al 7, al 8, al 9, se puede convertir, pero cuando le das tomando, o están tomando leche, es como si te hubiera dando destroza al 7%, ¿Ya? Hay evidencia que sostiene que la leche materna, promueve la ketoconesis, una mejor regulación de la hipoglicemia, ¿Ya? Cuando ustedes tengan un bebé con hipoglicemia, hay que empezar, y si ya no tienen recién nada, hay que empezarle con su fórmula, o su leche materna, ¿Ya? Oficial, si el bebé está, no está sucesionando, con su bendita le das, le das y le vas estimulando, que se regule mejor su producción de hormonas contrarreguladoras, ¿Ya? Los hijos de madre diabética desarrollan hipoglicemia en las primeras horas de vida, por lo tanto deben ser medidos frecuentemente. Un hijo de madre diabética, o grande, o microsómico, le toma glucosa a las 2, 4, 6, 12, 24 horas. Si en ese tiempo no hizo ni un pico de hipoglicemia, probablemente más adelante no lo desarrolla, ¿Ya? En los pequeños, en los prematuros, mientras se está en observación, ¿No? En los primeros 3 días, o antes del alta, hay que tomarle su glucosa. ¿Ya? El niño puede estar mirando tranquilo, ¿No? Pero la glucosa puede estar baja, ¿No? La hipoglicemia asintomática. Esto es cuando la hipoglicemia se habla, cuando es valor de menos de 45, ¿No? Sintomática, una hipoglicemia con menos de 45, pero para el margen de nosotros, se lo pongo cuando es valor menos de 47, ¿Ya? Este, Asintomática, le ponen el bolo de destroza al 10%, 10% es lo mismo decir 200 miligramos por, de cicitina de, de, de destroza, ¿Ya? ¿Le puedo poner destroza al 5%? Claro que sí, si es a 5, le pondría 4, ¿No? ¿Ya? Si no tengo destroza al 10%, le pongo destroza al 5%, ¿Pero cuánto sería? Para que vaya esto, 4 miligramos, ¿No? Ya, si es sintomática, le pongo su bolo, y le pongo infusión, se destroza en NPO, le controlo en 30 minutos a una hora, ¿No? No hay corrección de esa hipoglicemia, sigue menos de 47, o menos de 45, según la letra de lo que leo, le pongo, le aumento más su VIG, su velocidad de infusión de glucosa, acá hablan de, de 10 a 15, generalmente si yo le inicio con 8, le pongo 2 más, 10, si le inicio con 10, acá le pongo 12, ¿No? Le tomo glucosa otra vez a la hora, no hay corrección, sigue bajando, hay que tomarle dos veces, obviamente, puedo usar hasta glucagón, y con esto ya pueden regular, generalmente la mayoría con este de acá, la mayoría responde, ¿No? La gran mayoría. Pocas veces hemos llegado a utilizar, diáxocido, glucagón. Cuando es asintomático, el bebé está tranquilo, pero su glucosa es por encima de 30, ¿Yo qué le hago? El bebé está asintomático, está tranquilo, glucosa, menos de 47, y por encima de 30, es hipoglicemia, y lo que hago es darle, su leche, o si no, si no hay leche, están en la puna, dextrosa, al 5 o al 10%, ¿No? Si pesa 3 kilos, ¿Cuánto le das? 30 centímetros de estrosa al 5, o 30 centímetros de estrosa al 30, al tirar 10%, ¿Ya? Porque acuérdense que la leche es como si lo estuvieran dando de estrosa al 7%, ¿Ya? Entonces, ¿A cuánto? 10 mililitros por kilo, pesa 3, 3 por 10, 30, 30 de leche, si hay leche, le dan leche, que no le den leche, gloria, le den leche de tarro, la leche preparada para ser nacido, ¿Ya? Le da su, lo mismo que le dije con el hijo de la, de la colega, le dimos leche, y a la hora le tomamos, a la media hora, glucosa, normal, si es normal, lo pasamos con la mamá, a que siga lactando, obviamente, también le pedimos sus análisis para, descartar que no vea sepsis, ahora si, si no corrige, ya no le doy leche, ya le doy dextrosa endovenosa, ¿Ya? Tomo en una hora, o en media hora, ya está normal, sigo con, dándole su infusión, y le voy probando, si puede tolerar la leche, y si no corrige con el endovenoso, pues, aumento su veje, y hago lo mismo que pasa acá, ¿Ya? Tratamiento de pulicemia, el límite presional, hablan de 35, 30, para poner bolo, ¿Ya? Menos de, nosotros generalmente, cuando es menos de 35, o, para otros colegas, menos de 30, pero al margen, cuando hablamos en protocolo, es menos de 30, menos de 30, para poner bolo, independientemente del valor de glucosa, ¿Ya? Sin asintomáticos, o sintomáticos, ¿Ya? Pones el bolo, cuando está convulsionando, el bolo es a 4 por kilo, ¿Ya? A 4 por kilo, cuando es convulsión, pero cuando es hipoglicemia, sin convulsión, solamente a 2 por kilo, de destroza al 10 por ciento. La velocidad de infusión de glucosa, es de 4 a 8, el valor, ¿Ya? De 4 a 8, miligramos, kilogramos al minuto, ¿Se acuerdan del turnover de glucosa? Es lo mismo, miligramos, kilogramos al minuto, o sea, la tasa de producción, con la tasa de consumo, ¿Ya? Entonces, quien, quien debe tener un, este, un B y G, más, un poquito más, es el prematuro, acá el término puede darle 4, el prematuro le doy 6, ¿Ya? En este rango puede variar. Entonces, B y G, velocidad de infusión de glucosa, es igual, a la concentración de la destroza, ponte que es una destroza al 10 por ciento, por el volumen, por kilo, 70 por kilo, de agua, 10 por 70, entre 144, ahí te sale el valor de la glucosa. ¿Ya? En ejemplo, prematuro de 33 semanas, con peso de 1300, Abgar 4, al minuto 7, nace deprimido, ¿No? Desde, de hecho, que un prematuro a esta edad va a tener dificultad respiratoria, porque tiene membrana y alina, salvo que haya tenido, por inmunitis, puede ser neumonía con, con, eh, membrana y alina, asociado a los dos, ¿No? ¿Cuál sería la indicación de líquidos, E, B y G? Según el ejemplo que les ponen, e hipocalcemia, puede ser, ¿No? Prematuro, depresión, medida de, de prevención primaria al nacer, le vas a poner, vas a dar leche, obviamente que no, le pones en NPO, ¿Ya? Eh, riesgo de pulisemia y hipocalcemia, le hay que darle su, gluconato de calcio, el volumen, y yo les mencioné en el balance del prematuro, su volumen que sea entre 80 a 100, pero por ser un disque asfixiado acá, creé un conveniente de darle 70 por kilo por día el primer día, por ser deprimido y disfrutar, ¿Ya? Yo le hubiera iniciado con 80, pero en este ejemplo, le inician con 70, ¿Es válido? Sí, es válido, porque puedo evaluarlo las 12 horas y ver si está adecuado o no el balance, depende si está con balance negativo, lo aumento, si está con balance aceptable, lo dejo, los 70. ¿Cuánto de agua le voy a dar? 70 mililitros por kilo, eso quiere decir 70 por 1.3, 91 mililitros de agua en 24 horas, ¿No? Si yo le doy calcio, ¿Se acuerdan que el calcio se va a dar de 1 cc por kilo? ¿Ya? Si pesa 1.3, 1.3 cc cada 6 horas, puede darse cada 8 horas, ¿Ya? De gluconato de calcio al 10% viene en la ampolla, y lo diluyes con el mismo volumen de agua destilada, ¿Ya? Entonces sería 4 veces, serían 2.6, ¿No? Si sumas esto con eso, 2.6 por 4 veces, sería el volumen total 10 mililitros, 10.4 mililitros, ¿Cierto? En el tratamiento del calcio. Ya no lo sumo acá del antibiótico, pues si quiero ser más exacto, si lo voy a poner antibiótico, este bebé te he dicho que sí, ¿No? Ampiamica, ampigenta, o ampicefo, si es corio, ampicefo, ¿No? Porque acá te dan todo el dato de corionitis, le pondría ampicefo, más o menos ahí sumaría también el aporte del, tratamiento antibiótico, pero no lo consideran acá, lo consideran solamente el tratamiento del calcio, ¿Ya? Y del total del calcio, ¿Ya? Entonces, ¿Qué hacen acá? Volumen para destroza recomendado para inicio, con destroza 10% va a ser, restando 91 menos 10.4, te quedaría 86 punto, 80.6 en 24 horas, y lo divides entre 24, te sale 3.4 C por hora, ¿Ya? 3.4 C por hora. ¿Cómo es el BNG de este paciente? El BNG, sabes que es el volumen por kilo, o la concentración de destroza, entre 144. El volumen es, volumen 80.6 entre 1.3, que es su peso, por 10 en 344. Sacando, te sale un BNG de 4.3, ¿Ya? Ahora, el volumen total, vean ustedes, en el balance que les he enseñado, volumen total es igual al fibral, más endovenosa, más tratamiento, volumen total es 91, y oral 0, porque no está dando leche, bien endovenosa, 86, y el tratamiento es 4. ¿Cómo sacas el endovenoso? Restando 91 menos esto, y te quedan endovenosa. Y esto lo divides entre 24, te da 3.4 C por hora. ¿Por qué 24? Porque el día trae 24 horas. ¿Ya? Y ahí se saca selva y gen. ¿Ya? Y por diseño preexistente, puedo usar incluso hidrocortisona, ¿Ya? Prenisona, y las otras hormonas como glucabón, ¿Ya? Pero siempre tengo que tomar el dosaje de las hormonas para yo tomar esos análisis, darle este medicamento, ¿Ya? Cortisol, GH, TSH, insulina, glucabón, todo eso es dosaje, ¿No? Medio de prevención, favorecer el contacto piel a piel con un bebé a término, iniciar la alimentación en los primeros 60 minutos, la libre demanda, reconocer el signo de hambre, un bebé cuando llora de hambre, tiene que estar, que tú le pones su mano mismo, ¿No? Se lo quiere comer su mano, pues si llora de hambre, si le pones su mano, y el bebé no sigue llorando, pues otra cosa, es por dolor cólico, o menos el hambre, ¿No? No puede ser agua, no puede ser ojo, bueno, los bebés han llegado convulsionando, ¿Y por qué dato? Porque la mamá había recibido indicaciones de la vecina que le dé agüitas de anís estrellado, ¿No? Entonces, no debe recibir anís estrellado, porque produce convulsiones, ¿Ya? Entonces, no estamos hablando del anís normal, ni el anís normal, ni el anís estrellado, ¿Ya? Entonces, hiperglicemia, niveles de glucosa en sangre, por encima de 125, o por encima de 150 en plasma, ¿Ya? Hiperglicemia, en el tiras de glucotes, y en el plasma. La más frecuente, y atrogénica, es por causa de nosotros, le ponemos mucha dextrosa, le ponemos mucho volumen a los prematuros, y ellos no regulan bien, se van a la tres extremos, la hipoglicemia, se van a la hiperglicemia, ¿Ya? Los, eh, diabetes, neguitos neonatales, es muy rarísima, es muy rara, y generalmente se detecta que, cuando persista, niveles altos de glucosa, por encima de los dos, tres meses de vida, imagínense, es difícil diagnosticar esto, y hay que esperar con el tiempo, ¿Ya? Puede ser por su cuadro séptico, los sepsis hay, que no lo utiliza la glucosa, va a aumentar, va a aumentar, no se utiliza, ¿No? Entonces, también es otra causa. Pero la más frecuente es la, la hiatrogénica. Eh, lo que haces es bajar su tratamiento, bajas la, la fuerte dextrosa, El B y G le bajas, un punto, ¿Ya? Y controles, nuevamente. Ahora, si la glucosa es, por encima de doscientos cincuenta, hay que usar la bomba de insulina, La bomba de insulina, la insulina, generalmente, no se en función contigo, ¿No? El otro, ya le mencioné esto, de lo, de la, de la existibilidad, de la, de la fórmula de existibilidad, que cómo tienen que acordarse en cuanto a lo que es el sodio, el potasio, el hidrógeno, el calcio y magnesio, porque vamos a hablar de los, el calcio y magnesio, ¿No? Ya, como le dice el profesor, porque los, al inicio, usted imagina que también tiene la misma currícula, sus docentes son la mayoría de la Pedro, ¿No? Han sido, con el sodio de la Pedro formado, y, eh, en la, en lo que va, este, en una ingres, va a ingresar ya cuando termina la clase, pasan estos muchachos, ¿Ya? Entonces, en lo que va, de lo que es la fórmula de existibilidad, en, en el primer ciclo, íbamos otro, profesor de la Pedro, que estaba hablando, es que decían, llevamos en el primer, segundo, tercer ciclo, matemático, que le digo, profesor, ¿Por qué llevamos matemáticos? Que si ya sabemos sumar y no estar, ¿No? No, muchos tienen que aprender las fórmulas, ¿No? Las fórmulas de, de, directamente proporcional, inversamente proporcional, y todo eso, ¿No? Ya. Entonces, aquí lo que quiero que se acuerden, es que la exitibilidad, o sea, cuando el bebé está, hiperactivo, irritable, llantoagudo, hipertónico, hiperreflexico, con diarreas, ¿No? ¿Ya? Generalmente es porque el sodio, el potasio, están aumentados, quiere decir, son directamente, por ejemplo, este sodio, hipernatremia, hipercalemia, está aumentado, la exitibilidad está aumentada, ¿Pero qué pasa con el calcio y el magnesio? Cuando el calcio y el magnesio están aumentados, la exitibilidad va a estar disminuida, por lo tanto, en la hipercalcemia, en la hipermagnesemia, va a estar hipotónico, hiporreactivo, letárgico, ¿No? Hiporreflexico, entonces, ustedes aprenden esta fórmula, van a recordar la clínica, de, de lo que tiene la hipernatremia, la hipocalcemia, la hiper, y la hipomagnesemia, ¿No? ¿Ya? Siempre cuando no haya respuesta, a la hipocalcemia, siempre, siempre, descartar, pregunta examen, hiper, hipo, o hipomagnesemia, o hipermagnesemia, ¿Ya? Cualquiera sea la hipo, la hiper, sobre todo la hipocalcemia, si no le, no hay respuesta, cuando le pones gluconato de calcio, descartar, que no esté asociado, hipomagnesemia, porque si tú, no corriges la hipomagnesemia, no te va a corregir la hipocalcemia, ¿Ya? Por si acaso, por si acaso. El metabolismo de calcio, ya lo mencioné, esto lo pueden leer, el, ¿Quién, quién es las hormonas encargadas, la PTH, el parato hormón y la calcitonina, la vitamina D, actualmente, a ver, ¿Quién me responde esto? Delegado, ¿Está el delegado o no? Delegado. Dígame, doctor. ¿Dónde se produce la vitamina D? ¿Dónde se produce la vitamina D? ¿De ser humano? ¿Nosotros producimos vitamina D, sí o no? ¿Va bien? ¿Va bien de ustedes? Miren, a nivel intestinal, la vitamina D es importante para reabsolver el calcio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en la vida renal también, o sea, ¿Qué función tiene la vitamina D? Lo producimos en la piel, por eso es que los presos lo sacan a solearse una hora todos los días, ¿no? ¿Ya? No se olviden eso, porque incluso les pregunto cuando son residentes de hacienda de pediatría, ¿Dónde producían la vitamina D? Entonces, la importancia de aquí es que como médicos hay que dar vitamina D, y si tú los oleas a tu bebé antes de los seis meses, en esta reedición que hay muy alta, ustedes que van a ser más padres o están practicando para ser padres, en cualquier momento, salen con su domingo siete, porque el médico no planifica, ¿no? Yo he sido como ustedes, no planificamos, incluso las chicas deben tomar su ácido fólico, su hierro, para evitar el 95% de malformaciones del tubo neural, nadie quiere tener un hijo con diosnos libres, con miel o meningocet, ¿no es cierto? Deben tomar su ácido fólico y su hierro, desde que empiezan a maestrar, y su vitamina D al recién nacido, me dice la señora, doctor, yo puedo pasar la vitamina D si tomo toneladas de vitamina D a través de la leche, no, no se pasa, lo malo, si tomas alcohol, sí lo pasas a través de la leche, pero si tomas vitamina D, no lo pasas, lo malo, como se dice, rápido se pega, rápido se prende, ¿no? Entonces, la vitamina D lo producimos en la piel, por eso se solean, digo yo, cuando sea presidente, ustedes van a matar por mí, mentira, no lo saquen a solear a sus delincuentes, ¿no? A los violadores, a los asesinos, sicarios, sin solearse un año, se descalcifican y se mueren, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, entonces deben hacer así, ¿no? Entonces, por eso, no se olviden, esto lo digo para que no se olviden dónde producimos la vitamina D. Delegado, ¿dónde producimos la vitamina K? Delegado, o alguien de ustedes, a ver, ¿quién le va a preguntar acá sus nombres? Daniela García, ¿dónde producimos la vitamina K? Daniela, silencio total. Ojo, voy a poner nota. ¿Tiene otra clase de aquí? Nadie habla. Ya me voy a quejar con la... ¿O no me escuchan? ¿Cómo no estoy en clase presidencial? Extraño la clase presidencial. No para hacerles quedar mal, muchachos, no es la idea eso. No es mi idea, no es este... Si no lo saben, digo, no sé, doctor, yo sigo como ustedes, tampoco lo sabía, ¿no? Pero cuando yo me equivoco, ahí se te va a grabar más. Esa es mi idea, ¿no? De que nos equivocándose, vamos a aprender más, o aprendamos de lo que hoy se equivoca, ¿no? Porque estamos estudiando, yo soy un estudiante eterno. Me gusta aprender, ¿me puedo equivocar también? Doctor, mañana puede ser doctor, usted está equivocado, lo que tú dijo, ¿no? La vitamina D. ¿No se produce en la piel? ¿Se produce en qué cosa? ¿O lo consumimos? También hay... Claro, también lo puede ser. Entonces, le hablaba de la vitamina D, que debe recibir todo recién nacido. En Estados Unidos, hay probióticos con vitamina D. Acá ya también hay. Entonces, debe recibir todo recién nacido, hasta los seis meses, hasta que su piel más madure, y se ha visto que cuando son expuestos a los bebés, antes de los seis meses, por esto de utilicia, que te dicen los familiares, ponen el sol como gallinazo para que te baje la histericia, hay mucha irradiación. Y a veces, a los 40, 50 años, estos bebés que han sido sometidos a irradiación, están con cáncer de piel. Entonces, yo les digo que probablemente hubiera sido, esto del sol, antes de la década de los 60, del siglo pasado, la irradiación era menos. La caupedosona estaba menos penetrada, ¿no? Entonces, hablando de vitamina K, la vitamina K, la producimos a nivel intestinal, con la flora intestinal normal, ¿ya? Entonces, no se olviden, por eso es que a todos los recién nacidos, se debe poner vitamina K, porque si no, tenemos deficiencia, naces con deficiencia de vitamina K, y a los cinco días, desarrollo sangrado, hemorragia cerebral, es decir, que no le ponen vitamina K, ¿ya? Entonces, la hipocalcemia, hay de precoz y tardío, el tratamiento, ya lo mencioné, este, con, con gluconato de calcio, ¿ya? El tratamiento gluconato de calcio. Hipercalcemia, cuando es menos, hipocalcemia, ¿cuánto? Hay dos valores de hipocalcemia, ¿ya? Dos valores, menos de ocho, en el atelo menos de siete, en el prematuro, ¿ya? Y el hiper, más de once, ¿ya? El tratamiento, el tratamiento, bajar el, el calcio, porque generalmente la etiología es por darle mucho calcio, ¿ya? Puede ser congénito por esta enfermedad, hiperparatidismo neonatal, también es cartán, ¿no? El cuadro clínico, ya les mencioné, si tienes la isoturidad de acá, y el calcio aumentado, el calcio abajo aumentado, ¿qué va a estar? La isoturidad está disminuida, ¿no? Por lo tanto, taletargio irritable, y puede ser irritabilidad también, al inicio, vómitos, ¿por qué hace vómitos? Porque hay parables intestinales, no hay movimiento intestinal, vomita, ¿no? Deshidratado, poliuria puede haber, ¿ya? Esto de acá, de la hipomagnesemia, ¿ya? Sobre todo, en, en hijo de madre, que ha sido preclántica, ¿ya? Le ponen mucho sulfato de magnesio a la mamá, para evitar las convulsiones, para evitar, y como neuroprotector, también le están poniendo, ¿ya? Se viste que las mamás que le ponen su sulfato de magnesio, si es un parto, trabaja el parto prematuro, y va a salir, le ponen su sulfato de magnesio, y condiciona que el magnesio pase al bebé, y tenga cierta neuroprotección, ¿ya? a pesar, aparte de lo que es la precláctica, pero también puede condicionar a que el bebé pase mucho magnesio, y condiciona hipermagnesemia. Si es hija de madre preclántica, el bebé está hipoactivo, hipotónico, amnia, amnia, y tómale magnesio, y el magnesio elevado es la causa, ¿no? Hemos visto, sí hemos visto casos, ¿ya? Muchachos, ¿alguna pregunta? No. No vamos a hablar nada.